Compañeros, buenos días. Antes que nada, un cordial saludo. Pues aquí, con la novedad, estamos aquí en el patio Tepozotlán. Aquí en México, a unos cuantos metros de la caseta de los policías. Ahí está la entrada, la caseta de remolques. Pues con la novedad, compañeros, que lo amante de lo ajeno otra vez hizo de las suyas. Ya nada más el día de hoy conmigo son cuatro carros que reportan el hecho. Creo que aprovecharon para sus reyes. Entonces, yo traía una televisión de 32 pulgadas ahí colgada. PILIX. Pues aquí está, mire, cortaron los hinchos donde la traía sujeta. Aquí está la antena, ahí lo pueden ver. Está el carro todo trasteado, todo revuelto. Meramente el equipo de audio también. Se lo llevaron, se llevaron una fuente, la cual le pongo ahorita la imagen. Aquí están los cables cortados. Todo esto, todo trasteado. Nada más que nada, que nos pongamos truchas, compañeros. No dejen nada de valor ya. Porque aquí, haciendo reportes con los compañeros, todos echan la bolita. Que ve con Patios, que ve con C4. Pues la verdad, pues, es triste que entre nosotros mismos hagamos esto. La verdad, no debería ser así. Pero bueno, y por si lo está viendo el que se llevó, se hubiera llevado todo. Ahí está el estéreo, ahí está el Civic. Se lo hubiera llevado para que valiera la pena. Ya lo están, ya lo están checando por cámaras, compañeros. Lamentablemente y para, ahora sí que para lo contra de la rata, pues hay cámaras en todos lados. Pues qué bueno que se van a conocer con tan poquito, ¿verdad? Meramente, compañeros, lo hago como información para que nos pongamos truchas. Si van a dejar su carro, pues, creo que el patio de Castores no es seguro. Siendo de la misma empresa. Entonces ahí para que, pues nos cuidemos, vuelvo a repetir. No espero mis plazas de vuelta, pero pues al menos dar con la persona responsable. Porque, pues no es justo, somos trabajadores, no somos rateros. Para rateros son los de la calle. Nosotros somos, se supone que profesionales en lo que hacemos. Pero miren, al parecer no. Un cordial saludo, compañeros. Y, pues, lo vuelvo a repetir. Hay que ponernos bien trucha. De nada sirve que des tu carro en resguardo. Pues al final de cuentas, no pasa nada. Todo el mundo, todo el mundo se echa la bolita aquí.